Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros diputados, la igualdad de género y la transversalización de la perspectiva de género es una tarea no de un solo día o de una conmemoración, sino de una tarea constante en todas las comisiones de esta Cámara de Diputados. El día de hoy, subo a esta tribuna a posicionar un dictamen de la Comisión de Vivienda de una iniciativa que propuse en materia de igualdad de género. Agradezco a las y los integrantes de la Comisión de Vivienda que se hayan sumado y hayan aprobado esta iniciativa, en la cual propuse incluir al Instituto Nacional de las Mujeres como invitada permanente a la Comisión Intersecretarial en la Ley de Vivienda, la cual sin duda será de gran beneficio para lograr mejores políticas públicas que contribuyan de forma significativa en la calidad de vida de la población, particularmente cuando se trata de cumplir con el deber del Estado mexicano en derechos humanos tan básicos como es el acceso a una vivienda y que cumpla con criterios de calidad para ser considerada una vivienda digna y adecuada para quienes la habitan. En nuestro país existe una brecha de desigualdad entre mujeres y hombres respecto a su derecho humano a tener una vivienda, así como entre otros grupos de población como son los jóvenes y adultos mayores. Algunos datos, en México hay más de 29 millones de jóvenes de los cuales poco más de 707 mil tienen entre 18 y 29 años de edad y de ellos el 36% se encuentran casados o viviendo en unión libre, es decir, tienen una familia y en la mayoría de los casos no cuentan, no cuentan con una vivienda propia. Asimismo, se han incrementado los hogares con jefatura femenina, en un 30% aproximadamente a nivel nacional, pero en la Ciudad de México es de casi 36%. Sin embargo, las mujeres no tienen acceso a la vivienda, 56% de los propietarios son hombres y solo un 35.3% son mujeres. 11 millones de personas son adultos mayores y se espera que para el 2020 sumen 14 millones, los cuales necesitan una vivienda acorde a sus necesidades. De ahí que se requiera ampliar la oferta de vivienda y facilitar el crédito a toda la población por parte de las instituciones financieras de vivienda. Esa es la trascendencia de este dictamen, ampliar el número de integrantes que participarán con voz en la Comisión Intersecretarial de la Ley de Vivienda, para fortalecer las funciones de la Comisión al contribuir con temáticas y perspectivas transversales específicas para involucrar a sectores significativos de la población. Por ello, en el dictamen se propone integrar a la Comisión Intersecretarial a los organismos nacionales rectores de las políticas públicas en favor de dichos grupos, como son el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Además, buscamos incluya la participación de cuatro entidades financieras que inciden en materia de vivienda, Infonavit, Foviste, Banobras y la Sociedad Hipotecaria Federal. Estos siete invitados que se integran con carácter permanente en la Comisión Intersecretarial contribuirán a la toma de decisiones para fortalecer la política nacional de vivienda, toda vez que los acuerdos tienen carácter obligatorio. El PAN votará a favor de este dictamen y les pido su apoyo, compañeras y compañeros diputados, para apoyar a que más mujeres, jóvenes y adultos mayores, ejerzan su derecho humano a una vivienda digna y adecuada, y a que generemos condiciones favorables para el desarrollo de los hogares mexicanos, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.